¿Quién me pueda asegurar? ¿Quién me pueda asegurar? Que los gitanos engañan y no lo hacen los demás ¿Quién me puede asegurar, quién me puede asegurar que loquitas no se engañan y no lo hacen los demás? El que roba una gallina tiene seis meses de cárcel y el que roba cien millones confianza va a la calle. ¿Quién me puede asegurar, quién me puede asegurar que loquitas no se engañan?